Buenas, somos el cuerpo de Tenerife y vamos a presentar con los niños la canción B. 1, 2, 3, 4. Tú eres Dios, tú eres Dios, todas las alas vas a ti. Sólo tú eres la verdad, el camino y la vida. Tú eres Dios, tú eres Dios, todas las alas vas a ti. Sólo tú eres la verdad, el camino y la vida. Son las miligres, tú eres la verdad, Señor te alabamos, Señor te alabamos. Son las miligres, tú eres la verdad, Señor te alabamos, Señor te alabamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!